Un corrido encabronado No se me agüiten copitas, de ustedes no estoy hablando Hablo de aquellas culebras, que siempre andan criticando Estos que dicen ser reatlas, aquí me los he sentado Para llegar donde estoy, solo se hace trabajando Yo le he luchado a la vida, nunca he sido presumido Después de tanto trabajo, me gusta andar distinguido Yo no se si se rasparon, o porque están tan ardidos No se porque les da envidia, que tengan lujos y amigos Hablen enfrente de mi, y les reviento el hocico Yo no me meto con nadie, me sonríes de sonridos Me respetas de respeto, hay que remangar parejo Las chicas son de sabios, no de cualquier güey pendejo Y ahí les va pa' todos los culos machiches Quiero decirles mis compas, por las buenas hoy amigo Puede ser que de estos versos, salga uno de otro Vendido, ese que me ha criticado, nunca podrá ser mi amigo No me busques, que me encuentras, un palazo y vas pa'l río Yo no se si hoy se rasparon, o porque están tan ardidos No se porque les da envidia, que tengan lujos y amigos Hablen enfrente de mi, y les reviento el hocico Yo no me meto con nadie, me sonríes de sonridos Me respetas de respeto, hay que remangar parejo Las chicas son de sabios, no de cualquier güey pendejo Las chicas son de sabios, no de cualquier güey pendejo